Me encontré esta publicación en Facebook gracias a Ice Basque y a Hyper A. Creo que podremos decir que tendremos unas navidades distintas. Y sí, efectivamente, va a ser distinta. La van a pasar sin dinero. No, pero ya hablando de serio, no pongas más dinero. Están cayendo. En estos días están cayendo Hyper A. Está cayendo ya. Ice Basque le va a seguir, pero ya está cayendo esta. No le metas más dinero. Pero lo interesante son los comentarios. Los comentarios. Por fin leo algo positivo. Dios te escuche. Estas páginas sean de bendición para todo el mundo. Señores, son estafadores. Son estafadores los que están detrás de todo esto. No tiene nada que ver. Una divinidad no tiene nada que ver. Estas personas tienen que ver tu sentido común y huirle. Huir a todas estas cosas. No puedes seguir cayendo en esto, en estas estafas. Te lo voy a decir una y otra vez. Es un grupo delictivo el que está detrás de todas estas. En una fase inicial buscan prestanombres, administradores. Que administren grupos de Telegram, de Whatsapp. Ellos vienen con la finalidad a robarte. No creas que vienen para ayudarte. Después llegan los promotores. Empiezan a promover todas estas páginas. Igual hasta ellos lo contratan. Yo creo este grupo delictivo de los promotores. En la fase 1 se llena de gente. Traiga o no dinero. Traiga poquito dinero. Se llena de gente. En la fase 2. Esta misma gente trae a los pichones. Es decir, a los gorditos con dinero. La gente que viene con mucho dinero. Con dinero. En la fase 3 que ahorita está hiper ahí. Vienen los retrasos a los pagos. Vienen las promociones. Ahorita está en promociones. Después van a alegar un hackeo. Van a alegar que le retuvieron el pago. Que Binance, por ejemplo, ahorita solo es bot. Que Binance no les deja pagar. Que le retuvo el dinero. En fin, muchas excusas. Impuestos. Les están cobrando impuestos si tú tienes que pagar. Están en la fase 3 ya. La fase 4 se van con tu dinero. Lo peor es que te van a presionar para que pagues más. Y además vas a recibir amenazas. Ese ya es el modus operandi de estas estafas. Así que no, no llegas a Navidad. Esto está en días de caer. Suscríbete, comenta, comparte para que menos personas sean estafadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!